El centro de trabajo, pues, está en malas condiciones, ¿por qué? Primero porque los 3, 4 últimos años la he pasado muy mal, por cuestiones de salud, por cuestiones familiares, cuestiones laborales. Ha sido una racha de 4 años muy mala, hace 5 meses iniciamos la gestión para arreglar la fachada, varios personajes políticos nos ofrecieron su apoyo, su ayuda. Bueno, iniciamos a hacer las gestiones y los trámites necesarios que nos pidieron, pero luego vino el cambio de la solicitud de licencia de algunos diputados, que nos iban a apoyar y los que quedaron, pues, ya no quisieron darle continuidad. Hacerlo de nuestros propios recursos ahorita es imposible porque no tenemos actividades. La pandemia nos ha pegado muy duro, muy duro a los artistas independientes. Hemos tenido que buscar otras esferas fuera del Estado para por lo menos sobrevivir. Por ejemplo, nos donaron la pintura, la tenemos ya lista, nos donaron la mano de obra, también ya está lista, pero nos falta todo el material que nos solicitaron los salvañiles y más o menos es una cantidad de 10 mil pesos. Y eso ya estaba gestionado, ya estaba aprobado, ya se habían metido las facturas para la compra de los materiales, pero se vino todo este cambio y ya no hubo continuidad, ya no pasó. Pues ahorita estamos, nada más ya nos falta eso para empezar con arreglar la fachada. Si te fijas, hay unos parches de cemento nuevo, porque se estaba trabajando, pero como vino... A veces tienes que ir arreglando y conciliando las cosas para que puedas hacerlas, porque cuando haces la gestión, pues no todos te responden al mismo tiempo, ¿no? Y si yo te apoyo con esto, yo te apoyo con eso, yo te apoyo con esto, entonces tienes que ir arreglando los tiempos para que todo pueda funcionar y eso también es muy tardado. Yo aquí admiro personas como Sofía Campos, una chica gestora, bailarina. En verdad admiro lo que esa chica hace y cómo tiene su lugar, es una belleza, ojalá ahí lo puedas conocer. Es una belleza y ojalá nosotros podamos lograr algo así y seguir los pasos de gente como ella, ¿no? Que son independientes y que trabajan todos los días para lograr cosas tan bellas como su centro cultural, la verdad. Pero no es fácil y en estos tiempos se torna todavía más difícil, mucho más difícil, por eso.